Ok chicos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición acá en el canal de Konamaru Yama En esta oportunidad Vamos a ver otro video De... De Screamer Supuestamente ¿Qué tengo que hacer esta mierda? Si se preguntarán que estoy En donde estoy viendo, estoy viendo en mi otro celular En el celular en el cual tengo mis redes sociales Y todas esas cosas Y tengo este pequeño parlante Para que se escuche Alto lo que se tenga que escuchar El video se llama Video para asustar a alguien Y nada Vamos a verlo ahora Ok, son puros circulitos De colores Como que te hipnotizas la hueá Uh, brígido Dura 26 segundos la hueá Conchetumare Atojo, antojo, antojo Dite lo que quieras Que te lo llevamos volando Ay, de nuevo me tocó la cara del exorcista Dios mío, por favor Conchetumare De nuevo me tocó la cara del exorcista Que hueá más perra Los odio a cada uno de todos ustedes Los odio Los odio Y creo que es primera vez Que me viene de amarillo Con mi polera de Pikachu Adelante tiene a Pikachu Adelante tiene a Pikachu La cara de Pikachu Y las manitos Y en la parte de acá atrás Tiene la colita Tiene la colita de Pikachu Es una polera ¿Cómo decirlo? Es una polera cosplay Por así decirlo Cumplió su cometido la hueá Cumplió su cometido Pensé que el video estaba malo Porque no tenía sonido Pero ahora bien Visto y considerando De que yo estaba bastante concentrado Mirando el círculo Mirando el centro del círculo Que era bastante hipnotizante No son temas que la chucha No son temas que la chucha Pero bueno Chicos Eso ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver Cuídense mucho Y nos estaremos viendo En una próxima ocasión Fui con Ana en 1995 De aquí les digo muchas gracias Y sayunare Cuídense mucho Adiós Bye 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 bye